¿Cómo están amigos? Nos encontramos en un lugar especial del distrito de Vilcabamba tras mío una de las más lindas cataratas que tenemos aquí la catarata del sapo y observen ustedes la belleza natural que es este cuerpo de agua preciosa esas caídas fíjense viene toda esa agua de las montañas es agua limpia es agua libre de contaminación y bueno a los que gustan escenarios naturales especiales les recomendamos visiten esta catarata del sapo estamos en la ruta que nos dirige hacia Vilcabamba y bueno disfrutando nuevamente de las maravillas de la naturaleza que tiene el distrito de Vilcabamba acabamos de subir aquí a la parte alta de la catarata del sapo y cómo no impresionarse con esta belleza observa observa observen todos qué preciosa esa caída de agua es realmente muy bien disfruten municipalidad distrital de Vilcabamba para y